¿Cómo se produce el desreconocimiento? En realidad la invisibilidad es la contracara del reconocimiento, no existen, no están, no hay por qué hablar con ustedes, no tienen que aportar. Y en ese sentido es un proceso activo, es un proceso activo que lo que construye, desprecio. Y yo creo que es parte de la inmensa irritación que provocan, parte del dolor con que a veces los escuchamos, las escuchamos defender a sus instituciones. Bueno, voy cortando. Entonces, con el desreconocimiento, con el desprecio, lo que se produce es un proceso de desautorización pública. La autorización es lo que necesitamos quienes enseñamos para enseñar. Autorización que da el Estado, autorización que da las instituciones formadoras, autorización que da las comunidades. Se construye de distinto modo. Pero en ese sentido, no es un ataque menor. Para cerrar, dos cositas. Una, cuando producen esa desautorización que toca de ese modo a las instituciones formadoras, lo que están atacando, como se dijo bien, son los saberes que allí se han producido, históricamente. Quiero decir, tratábamos de repasar. Nadie se atrevió a esto. No se atrevió a la escadura. No se atrevió a el menemismo. Es van a fondo. Y me parece que la respuesta que tenemos también es a fondo. Es ahí dos cositas. Una, es un globo de ensayo. Si pasa acá, pasa en todo el país. No lo podemos dejar pasar. Segundo, Horacio González, en una actividad que se organizó en la Facultad de Filosofía y Letras, el día que a Eve Bonafini la querían detener, y fue rodeada por un montón de gente, y la policía se tuvo que retirar, Horacio González dijo, hay algo de la sensibilidad popular que esta gente no puede imaginar. Y entonces no puedo pregar. Y eso me parece lo que están mostrando. Gracias. Gracias.